¡Adiós! 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 Una vez que yo te dije que eres yo santa y que eres preciosa Una vez que yo te dije que eres yo santa y que eres preciosa Sienta la boda mujer a quien le toquemos a una princesa Sienta la boda mujer a quien le toquemos a una princesa Música Para los cielos ribeños, cielitos lindos vamos a ver Para los cielos ribeños, cielitos lindos vamos a ver Hasta yo no puedo ser esto, yo soy un niño de aquí de lugar Hasta yo no puedo ser esto, yo soy un niño de aquí de lugar Música 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 Música